Como tú nadie ve esta vida Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Míralo, míralo Que no se puede buscar Esta mi vida se acabó Pero como tú quieres bailar Toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, bailando Sigo rápido y no tengo cura Y de joven para la sepultura Llores azules y kilates Y su mentira que me mata Llores azules y kilates Y su mentira que me mata Mis ojos, lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco Por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día Bebiéndole por la noche Y su mentira que me mata Y su mentira que me mata